A los Pisces, que cumplen un 29 de febrero, feliz no cumpleaños, participa por un TV de 50 pulgadas, una barra de sonido y un bono de 500 mil pesos, inscríbete aquí. Superastro, el astro que te hace millonario, autoriza Coljuegos. Son las 10.50 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 6948 de Superastro Luna para hoy lunes 27 de febrero. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se cierta en las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, se cierta en las tres últimas cifras y el signo. Dos cien veces lo apostado, se cierta en las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Aquí ya vamos a conocer el resultado ganador. Mucha atención. Cero, cinco, tres, tres del signo Géminis. Verifiquemos entonces juntos el resultado ganador. Cero, cinco, tres, tres del signo Géminis. Cero, cinco, treinta y tres del signo Géminis. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores. Para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.